Nuestro invitado empezó a tocar el piano a los 9 años y a los 15 dijo que quería ser actor. Cantó en el Metro de Londres y la popularidad le llegó con Cámara Café. Ha trabajado en proyectos de Gracia Queregeta, Achero Mañas y Daniel Sánchez Arevalo. La bizarrería es su banda y su espectáculo se titula Imbécil. Bienvenidos a La fábrica, hoy Alex Dodojeti. Alex Dodojeti, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Estás hace ya tiempo con tu obra, Imbécil, que va sobre la importancia, el uso, en definitiva, el valor del lenguaje, de las palabras. Yo que más o menos te entiendo, ¿cómo te surge la idea y sobre todo de dónde es el día que dices voy a hacer algo sobre esto porque me parece importante? Y más con la que está cayendo. Sí, son varias ideas. En principio yo tenía hace como, no sé, muchos años, 15, 18, que quería que un espectáculo se llamara Imbécil. En realidad pensaba que iba a ser un espectáculo de clown. Cuando en el 2019 me puse ya a escribir porque digo tengo que hacer uno nuevo, sabía que se iba a llamar Imbécil y empecé a escribir. Y yo quería escribir sobre las palabras. Y empecé porque me gustaba. Llego toda la vida dedicándome a las palabras y era como una especie de homenaje a las palabras, al mundo de las palabras. Porque las palabras algunas veces eran raras, porque algunas sonaban bien, porque otras mal. No sé, empecé a escribir. Pero esa época también era, estaba muy de moda, bueno, muy de moda, muy en boga, pues que la gente se ofendiera mucho, que la gente, que cómicos fueran denunciados o que fueran, tuvieran juicios por palabras. O de los límites. Sí, empezó a hablarse mucho de los límites del humor. Y yo llevaba mucho tiempo dedicándome a esto y no había surgido esa expresión nunca. O sea, de los límites del humor empezaron a ponerse ahí. Y yo también quise reflexionar sobre eso porque me di cuenta que también había cosas que me molestaban a mí. Había chistes, bromas que a mí también me molestaban. Y yo dije, hostia, entonces, ¿dónde están aquí los límites? ¿Quién los pone? Así que me puse a escribir como hago muchas veces para entender. Y en estos años tú has notado en la propia obra cierta evolución. O sea, cosas que quizá no estaban tan, como tú dices, tan en boga de la gente, ahora más o incluso más, no sé si la palabra es correcta, pero autocensura. Es decir, no, mira, yo es que esto ya no me meto aquí, ya no me meto ahí. La autocensura fue uno de los principales motores porque yo mismo me di cuenta que yo ya a la hora de escribir un tuit, borraba y lo borraba otra vez y digo, yo soy imbécil, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué yo mismo? Pues sí, te das cuenta o ya has tenido experiencia de haber escrito algo que te parecía absurdo o inofensivo o yo qué sé, o una broma y te caían 20.000 comentarios de, está la mierda, eres un desgraciado, vete del país, ¿sabes? Yo qué sé, entonces claro, dices tú, mira, no tengo ganas de pasar por esto, pero ¿por qué? Entonces escribí esto porque realmente lo necesitaba en realidad, necesitaba soltarlo y necesitaba entenderlo por un lado también. Y ahí fue cuando llegué a la conclusión de que es verdad que todos tenemos algo, yo creo, igual habrá excepciones como todo, pero yo creo que todos tenemos algo, una cosa, que no nos hace mucha gracia. Que nos ofende. Sí, que nos ofende o que si no llega a ofendernos, nos molesta un poco, ¿no? ¿Cuál es el tema que tú notas que más ofende? En el espectáculo hablo de varias cosas, que podrían ser muchas, ¿eh? Hay algo que la gente no puede soportar y es que se metan con su pueblo. Su pueblo, y ya hablamos de pueblo, hablamos de ciudad, hablamos de país. Al tema identitario. Sí, eso es muy fuerte. Tú pruébalo cualquier día. Lo pruebo, de vez en cuando lo pruebo. Sí, tú pruebas de decir, vaya mierda, Málaga, cómo nos pasamos fatal. Bueno, o sea, olvídate ya, ahí tienes ya para un año y medio, ¿no? Si te ocurre hacer una broma con mis amigos del Ignatio, esta gente, se ocurrió hacer la broma sobre Huelva, Huelva, que es un sitio que está ahí en una esquina muy guay, que no había dicho nunca nada, pues ahí saltaron todos y los machacaron. Eso genera jaleo. Sí, si lo quieres, sí. Y es verdad, ¿no? Tú también, yo qué sé, no todo el mundo, pero es verdad. Yo también, cuando los andaluces, por ejemplo, hacen broma sobre los andaluces o imitan a los andaluces, de mis primeros monólogos, de los primeros, vamos, fue que yo hablaba, que a mí me daba mucho gracia cuando la gente que no era andaluza se ponía a hablar en andaluz o a hacer como que hablaba en andaluz, ¿no? Y luego te das cuenta que sí. Luego te das cuenta que tú mismo has visto a ti mismo haciendo de gallego o de catalán, imitando un acento y te das cuenta que tampoco lo hacías con maldad, ¿no? ¿Y hay diferentes reacciones en el público o más o menos todo el mundo le molesta lo mismo? La gente dice mucho eso de, sí, hombre, el humor hay que dejarlo. Te puedes meter con lo que quieras menos con lo mío, ¿sabes? No te importaría, simplemente de esto, ¿no? De mi tía, de la cerveza no la toques, ¿no? Yo bromeo mucho, como hay tanta broma con la cerveza Cruz Campo, ¿no? Pues yo digo que a mí me molesta muchísimo la cerveza cuando la mierda es esta cerveza de aquí, de la que sea, me da igual, ¿sabes? Entonces la gente se puede realmente ofendido con eso, ¿no? Porque es lo suyo, ¿sabes? Entonces a los taxistas no les importará que haga chistes de político, pero no haga chistes de taxistas, ¿no? Entonces si cada uno pusiera su pequeña norma, como decir, mira, cada uno puede prohibir una cosa, ¿no? Pues entonces todo el mundo prohibiría algo, por lo tanto se acabaría el humor automáticamente. ¿Y qué opinas de que por la palabra, por un chiste, por una canción, haya gente que, de hecho, en algún momento te has manifestado en contra, ¿eh? Pero que haya gente que pierda el trabajo o incluso acabe en la cárcel o con una denuncia o teniendo que incluso irse para no acabar en la cárcel, ¿no? Me parece terrorífico, la verdad. O sea, no sabría yo decirte qué hay que hacer con estas personas, pero yo ya te digo que toda aquella persona que ha hecho un chiste sobre algo, aunque haya sido o aunque a mí me parezca mal, aunque a mí me parezca ofensivo, aunque a mí me parezca que se haya pasado, entre comillas, te garantizo que ha recibido como castigo diez, quince, veinte veces más de lo que hizo, ¿no? Cualquier persona que ha hecho un chiste sobre esto, bueno, hablar de David, que yo me involucré con eso también, ¿no? Que perdió su trabajo, David Suárez, estamos hablando, perdió su trabajo y luego lo echaron. O sea, el chiste que hizo, a mí personalmente no me hizo gracia, no me hizo gracia, no me gustó, me parecía feo, bueno, da igual. Pero lo que vino después, lo que él tuvo que soportar después, no sé, me parece que fue muchísimo más de lo que él hizo, lo que tuvo que... Y aún así lo ha llevado muy bien, yo lo hubiera llevado fatal, la verdad. Y cuando ha hecho a alguien cualquier otro chiste, también ha pasado lo mismo. Cualquier broma que haya pasado, la gente que viene, la manera en la que te acosan, te insultan, todo lo que viene después, madre mía, es absolutamente desmesurado. ¿Alguna vez ahí te han dicho, oye, mira, Alex, esto mejor, no lo digas, esto quítalo? O tú incluso has dicho, mira, yo esto lo decía hace cinco años y ahora paso. Sí. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo muchas veces presento entregas de premios, de festivales y siempre hay políticos allí y siempre hay que estar al alcalde y siempre alguien alguna vez me ha sugerido los chistes con el alcalde igual, a lo mejor, no, no, no. Cosa que, claro, esto es como decir los niños, esto no se puede tocar, ¿no? ¿Sabes? Entonces, de buscar la manera de... Y más a nivel local que a nivel, dijéramos, más... Sí, bueno... Igual a nivel local, peor, ¿no? Sí, pequeños sitios, son gente... Sí que, ¿sabes qué pasa? Que ahí lo que te ves es el poder que tiene el humor, que siempre lo ha tenido, ¿no? La gente le tiene miedo al humor, ¿sabes? Porque... No sabría explicarte muy bien por qué, pero se sienten indefensos, es como un arma del que no se pueden defender, porque no se pueden defender con humor, que es otra cosa que te digo, si alguien ha hecho un chiste sobre ti, haz un chiste sobre él. Alex, tú tienes un juego de mesa salido de tu espectáculo imbécil que se llama, no sé si lo conoces, Gabriel, Los insultos arcaicos. ¿Ah, sí? Vaya, que podría estar ahora media hora, Alex, insultándonos a ti y a mí y seguramente no entenderíamos nada de lo que nos diría. Mi apellido es un insulto... Sí. ¿Arcaico? Arcaico, sí. Seguir más lejos, ¿verdad? ¿Rufián sale en el juego o no? No, ese no, mira, la verdad. Ay, lástima. Vamos a jugar, ¿vale? Es una versión, una reversión de tu juego. Venga, venga, magnífico. Os voy a poner palabras de castellano arcaico, oculto, poco ya en desuso. En desuso. ¿Vale? Y os voy a dar dos acepciones y vais a tener que acertar cuál es la correcta. ¿Vale? Ay, qué bien. Empezamos. ¿Qué significa remoquete? Utensilio para volver los fritos y escurrir el exceso de aceite o bien apodo seudónimo. Remoquete. Yo... Que también podría ser... Sí. Lo que tenemos todos últimamente. Sí. Yo me encantaría que fuera el primero. ¿Vale? Porque mi madre utiliza mucho eso para hacer las tortillas de camarones. Claro. Y, hostia, si se llamara remoquete, lo voy a utilizar desde hoy. Por favor, dime qué es un remoquete. Estoy con él. Gabriel, ¿vaís con él? Pero totalmente. Pues, lamento deciros que es apodo seudónimo. Remoquete. Me encantaría que fuera remoquete porque siempre acabo diciendo... Pásame de esto. También el remoquete. Ay, yo voy a llamarle remoquete. Bueno, pero... Apodo seudónimo... Remoquete. Mi primo el remoquete. ¿Cómo? Mi primo el remoquete. No, es como... Significa apodo. Ah, significa apodo. ¿Qué remoquete tienes tú? Ah, claro. Mi remoquete. Claro. Imbécil. El tuyo es... Claro. Pero no sé si cuando eras... Tú hacías muchos campamentos de pequeño. Sí, sí, sí. Que de hecho fue en uno en Chipiona cuando descubriste tu pasión... Correcto. Muy bien, sí, sí. Por el teatro. Y no sé si en esos campamentos de verano te ponían algún remoquete. A mí me llamaron el Bambas. El Bambas. ¿Y por qué me llamaban el Bambas ahí? ¿O me llamaban el Bambas? ¿Puede ser? ¿Bambas se dice...? No, pero en Andalucía se dice... Tenis. Los tenis. Tenis, sí. Las Bambas, sí. Y el Niki. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ibas con... El Niki es en Sevilla. ¿Y por qué te llamaban el Bambas? No me acuerdo. El Bambas... No sé. Estaba en las Quimbambas. Igual estaba... No me acuerdo. Bueno. Pero sí, los apodos son una cosa muy de pueblo, es verdad. Sí. Y de campamentos de verano. De campamentos de verano están bien. También. Vamos con otra. Marrotar. Uy. Significa, opción A, malgastar, despilferrar. Opción B, generar barullo. Marrotar. Pues... Jolene, me gustan para las dos, la verdad. Sí, ¿no? Pues yo me voy a quedar con la primera. Con malgastar, despilferrar. Sí. ¿Gabriel? Yo puedo llevar a la contraria, la dos. General barullo. Pues, el acertado, nuestro invitado, Alex. Malgastar, despilferrar. Marrotar. Sí. Marrotar. Me gustan mucho siempre... ¿Sabes qué? Encontrar de dónde vienen esas palabras. Hombre, marrotar. A mí yo cuando la encontré, pensé, ostras, claro, de tener la mano... Marrota, manirrota. Claro, manirrota. Oye, marrotar, pues bueno, yo no te extraño. Podría ser, ¿no? Yo en imbécil cada día pregunto al público que me diga palabras de su pueblo, ¿no? Entonces me dicen, he tenido una colección que luego me voy al diseñador y las busco y algunas tienen unos orígenes. De hecho, quiero escribir un libro con eso, pero se encuentran unas palabras... Es que es maravilloso este mundo. Oye, ¿y tú eres malgastador? ¿Eres más... No sé si se puede decir marrotador. La verdad es que ahora estoy haciendo una dedicación... Yo creo que no, yo creo que no. Hay cosas con las que no me contengo, pero no... ¿Con cuáles no te contienes? El mundo de la tecnología me... Te lo compras todo, ¿eh? Sí, todo, pero me gustan, sí. Ahora, mire, los teléfonos, ya estoy haciendo un ejercicio de decir, se me tiene que romper ya, porque antes era como que podíamos, si fuera por ellos, cada año compraríamos uno nuevo. Yo cada vez paso más, tío. Sí, sí, yo eso lo estoy haciendo, ¿sabes? Luego, con los instrumentos, yo ya llego a un punto en mi vida que he dicho ya, se acabaron los instrumentos, tengo como 60 en mi casa. Afortunadamente los he utilizado casi todos, ¿no? Pero ya está, ya tengo una pared y digo, ya está aquí, no entra nada más. O sea que tampoco... No, la verdad es que no. Vamos con otra palabra. Francachela. Dime. Opciona. Me suena esa. Una reunión de varias personas para divertirse comiendo y bebiendo, una juerga desmesurada, o un tipo de sombrero tradicionalmente de fieltro, de copa plana y ala amplia. Ahí lo que necesitan, ha intentado darme la patata con los sombreros, pero creo que es la primera. Gabriel. También. Me has visto el plumero, efectivamente, porque no es un sombrero, es una juerga. Piensa en una juerga desmesurada de comer y de beber. He venido aquí sin sombrero por primera vez en no sé cuánto tiempo, la verdad. Mira, hemos descubierto que no eres calvo. De momento, sí, ahí estamos. Y, oye, hablando de francachelas, donde seguro que hiciste algunas francachelas fue en Kansas, donde estudiaste, ¿o no? No, y francachelas, era muy joven para francachelas. Sí. Después, ahí, la verdad, pensé que ibas a decir otros sitios. Ah, pensé que ya, no, pensaba que ya con 18 años de pintarías maneras. Yo que fui a Kansas con 17 y fui a estudiar a una familia. Y allí, claro, algunas veces me raptaron y me llevaron a medio de, pues en Kansas, donde estábamos, medio de la nada. Claro. Que habían cogido, fíjate tú qué locura, una case que le llamaban de cerveza, que eran 12 latas, 18, y así te reunías con los focos del track, del pick-up, ¿sabes? Ahí a tomar, pero eso fue una vez o dos. Vale, yo he imaginado que hubiera sido como un Erasmus, ¿sabes? Que es aquí mucha francachelas, ¿no? Era muy interdependiente el cambio y, además, estábamos todo el tiempo amenazados con que si hacíamos X cosas nos volvíamos, ¿sabes? No podía ni conducir, no podía. Me saqué el carnet de milagro en el último mes y porque me dejaron, pero, y afortunadamente, pero, y no conduje en 30 años, que esa es otra anécdota de mi vida. ¿Ah, sí? Me saqué el carnet con 18 y no conduje hasta los 48. Hace un año que me compré. ¿Y no te dio apuro volver a coger el coche después de tantos años? Me dio, me dio. Y me apunté a una autoescuela, vamos, no te preocupes. Sí, sí, eso fue así. Pero allí, nada, francachelas pocas. Vale. Han venido luego las francachelas. Si miras el viaje siguiente, que fue a Londres con 19, ya podríamos hablar de francachelas. Bueno, pues oye, después de petarlo con los insultos arcaicos, si quieres hacer un día el cristiano arcaico, ¿ya tienes algunas ideas para hacer tu segundo juego? Pues mira, sí. El segundo juego estaba pensando en hacer insultos argentinos, la verdad. ¡Hombre! Que eso, la verdad, me podría dar mucho dinero. ¿Qué te parece el momento político que vivimos en cuanto a lenguaje, en cuanto a la palabra, al uso, a la oratoria, en definitiva? Terrorífico. Que tú eres una persona muy conocida por eso. Terrorífico, me parece terrorífico porque fundamentalmente, aparte de que veo muy poca intención de entenderse, que es lo que a mí me parece que deberían estar casi obligados los políticos a entenderse entre ellos, hay también mucha intención, hay mucha mala intención a la hora de, sobre todo, creo que se utiliza mucho la mentira y se utilizan sobre todo para manipular a la gente, utilizan las palabras para manipular a la gente que pretenden que le voten y muchas veces lo consiguen. ¿Por qué cuesta tanto, aparentemente cuesta, no sé si es la palabra, ¿por qué no hay cómicos de derechas? O gente que diga, este tío dice abiertamente que... Me lo he preguntado muchas veces, la verdad, y me extraña. Porque a verlos, seguro que a verlos. O sea, y que lo dijeran, ¿sabes qué pasa? Hay una cosa que aquí no se da, y yo no sé si se podrá dar, la verdad, pero que en Estados Unidos se da mucho. Yo viví en Estados Unidos y ahí fue donde empecé a ver por primera vez stand-up y a saber lo que era. Y allí existe una figura que es la del cómico político, y los ahí, pues republicanos, demócratas, a mí uno que me gusta mucho, por ejemplo, es Bill Maher, tiene su propio programa y es un tío muy gracioso y además muy político y todo lo que habla es eso. Y si tú vas a su show, sabes que todo lo que va a hablar va a ser de política. Y así hay muchos, ¿eh? Y existe esa figura. Aquí esa figura no existe. Y yo no sé si Wyoming es la única persona que se le puede decir que es un cómico... Bueno, por lo menos hace comedia y habla de política, no hay problema, ¿no? Pero es un... Y bueno, ya ves cómo tratan a Wyoming, ¿no? Aquí sería muy difícil hacer eso. Y que cómicos de derechas que... ¿Pero por qué crees que cuesta tanto significarse aquí? Porque el precio que se paga es... ¿Y qué precio se paga? Primero que te insulten, que te... Yo no sé, luego ya a nivel de trabajo si te llamen... Pero yo creo que sí, en cierto modo. O sea, si tú realmente te significas mucho, yo creo que Willy Toledo lo ha pagado muy caro. Y para mí Willy Toledo es de los mejores actores de España con diferencia. Sí, sí. O sea, bajo mi punto de vista. Y Willy se tuvo que ir. Porque Willy se significó y mucho y también a su manera y con su forma de ser y lo que tú quieras. Te puede gustar o no te puede gustar. A mí tampoco es que me pareciera bien todo lo que dijera, me da igual. Pero que el precio que pagó fue caro, está claro, joder. Y entonces yo creo que también muchos se lo piensan a la hora de hacer ese tipo de cosas. Y joder, si vas a trabajar para ayuntamientos y estás todo el tiempo dando el caño de estos, sabes que a algunos ayuntamientos no te van a llamar. Silvio Abril dijo que Vox era un chiste malo. ¿Estás de acuerdo con que es un chiste? ¿Que es malo? ¿Has analizado el lenguaje de esta gente? ¿De Vox? No en profundidad, pero evidentemente me parece muy peligroso, sí. Y me parece que lo utilizan bien, bien mal, bien para conseguir lo que quieren, porque realmente saben dónde tocar y han descubierto un discurso que les funciona, ¿no? Porque han descubierto un discurso bastante incendiario que consigue que gente, bueno, han conseguido que gente de izquierda les vote, ¿no? Total. Entonces, con eso realmente parece que han hecho un buen trabajo, aunque el resultado para mi gusto sea terrible. A veces, escuchando a según quién en el Congreso, pienso, bueno, si no fuera quien es, parecería un monólogo malo, ¿no? A veces te pasa de decir, joder, macho, este tío o esta tía, si lo que dice es cierto o se lo cree, es peligrosísimo, pero hay gente que se lo cree, ¿no? Sí, yo no sé hasta qué punto realmente se lo creen y hasta qué punto se van a su casa diciendo, madre mía, la que he tenido que soltar. O sea, yo no lo sé, realmente escucho cosas... A veces me obligo a ver algún telediario porque últimamente veo mucho las recetas de Julie que me resultan mucho más agradables. A veces me obligo y siempre acabo igual porque escucho cada cosa que digo, ¿de verdad? ¿De verdad tenéis que hablar en estos términos? Porque parece que están llamando a las armas, ¿no? Tanto unos como otros, de alguna manera, ¿sabes? Y, joder, no es eso. Creo que no. Yo te digo, yo creo que entiendo la política como que está al servicio del pueblo, ¿no? Y cada vez veo más claro que están la mayoría al servicio de ellos mismos y se ve tan claro que es que me dan ganas, de verdad, de apagar y luego no quiero estar... Tengo un conflicto conmigo porque digo, tengo que enterarme. Pero por otro lado, joder, de verdad... Bueno, yo me dedico a indagar un poquito en las redes sociales de los invitados que pasáis por aquí por el programa y tú has contado que unos motores para escribir tu espectáculo imbécile... Sí. Bueno, fueron esos comentarios negativos, ¿no?, que surgían en las redes sociales y que te afectaban demasiado. Yo he hecho imbécil sobre todo para aprender a llevarlo mejor, pero todavía miro muchas veces Twitter en diagonal porque... Es terrible lo que pasa ahí, es terrible, pero es verdad lo que dices que... Bueno, también no has hecho terapia, pero de alguna manera la vas haciendo poco a poco, escribiendo, por ejemplo, una canción maravillosa que cantas con la bizarrería. Esa canción en la que dices, me quedo con lo bueno. Sí. De entre todas las cosas bonitas que había te fuiste a fijar en la que te dolía. Dolía mirar como tú te empeñabas en ver lo peor que la gente te daba. Ahora, ¿qué es que los llevas mejor, los comentarios? ¿Cómo has aprendido a sobrellevarlos? Pues, en realidad, un poco así. Mira, tatuándome. ¿Qué te has tatuado? Me quedo con lo bueno. Qué bueno. ¿Sabes? Porque, en realidad, me lo tengo que recordar todos los días. Se me olvida constantemente. Otra de las claves que me empujó a llamar a este espectáculo imbécil era que realmente lo era yo, fundamentalmente, al hacerle más caso a un comentario negativo que a mí el positivo, porque, en realidad, es muy injusto. Y por eso también decidí dejar de contestar. Yo tengo amigos que no pueden y están contestando. Y yo les digo, tío, de verdad, inténtalo. Yo una vez vi una cosa que me cambió absolutamente la manera de comportarme en las redes sociales, que fue una jovencita de, ya muy poca, 15, 16 años, adolescente, que vio como su ídolo, no me acuerdo cuál era, un cantante, le contestaba a alguien que la había insultado y ella le puso, jo, llevo dos años escribiéndote cosas bonitas y jamás me ha contestado. Jamás me has contestado. Solo contestas a los que te insultan. Y dije yo, hostia, tío, pues aquí está. Aquí está pasando algo. Porque además que prestamos atención a los que nos insultan y no, yo a partir de ahí decidí que si alguien me insulta, me voy a oír a los que me han dicho algo bueno y les contesto todo, todo lo que, ¿sabes? Porque de verdad. Es curioso cómo funciona la mente humana, lo que decía. O sea, hay a lo mejor un 99% de comentarios positivos y nos quedamos en bucle en ese 1%, ¿no? Y sin dormir. Negativo. Y sin dormir, sí, realmente te afectaban hasta ese punto. Bueno, vamos a hablar de cosas más agradables porque he estado cotilleando, Gabriel, el perfil d'Instagram d'Àlex. Y he descubierto varias cosas. Que tiene una perrita que se llama Lía y que además le he abierto un perfil d'Instagram. No era reacio, pero yo no hubiera tenido pero si no hubiera sido por mi chica. Y se lo tendría que agradecer toda la vida porque a mí me ha mejorado la vida mi perra, pero a muchos niveles, y a mí. Creo también, bueno, estoy convencido de que me ha mejorado a mí también. Entonces nosotros creo que le damos una vida muy buena a esta perra, que la verdad, sale bastante y disfruta mucho la vida. Esta perra montada en góndola. ¿En góndola? Nada que decir. Como se dice, touché. Bueno, y además era un partidazo porque le gusta también cocinar, eso lo he descubierto en sus redes sociales. Le gusta hacer pucheros, o sea, es de plato de cuchara. No, 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 yo hace cinco o seis años empecé a hacer vídeos en YouTube cocinando, yo solo. Y luego un día apareció mi madre por mi casa y digo, vamos a cocinar contigo. Y claro, a partir de ahí ya mi madre copó todo el protagonismo. Es lo que íbamos a comer hoy. Pues es muy sencillo, porque hay gente que no sabe hacerla. Pues estos vídeos los grabamos para toda esa gente que no sabe hacer. Ni tortilla de papa, ni gazpacho. Pero antes de hacer nada... Ay, por favor, que si no me voy a ranchar. Una, dos y tres. Bueno, tenía 40 años y no sabía hacer muchas cosas ni los platos de mi madre de toda la vida. Digo, ¿esto cómo puede ser? Además son platos míticos de cocina gaditana, andaluza. ¿Cómo no se hace puchero? Digo, esto no puede ser. Entonces empezamos a hacer todos los platos de la cocina de mi casa de toda la vida, de mi madre. O sea, que mi madre decía, pero si esto es una tontería. Digo, mamá, no, esto atún encebollado es una maravilla y vamos a hacer ahora mismo, las papas con choco, todo lo que es, ¿sabias? Y lo hemos hecho. Tenemos 35 y pico de recetas y ahora ya no solo eso, sino que mi padre era el cámara y además lo mejor de todo era que entre ellos dos se peleaban todo el rato porque mi padre decía, ¿cómo haces eso así? ¿Y tú me quieres? Deja a mí tranquila, que tú no haces nada. Entonces los ropers, le llamamos los ropers, ¿remember los ropers? Sí, sí. Los ropers de la isla se peleaban y pasar esos ratos con mis padres, tener esa receta grabada y ahora estoy trabajando en hacerlo en papel y tener un libro de recetas. Ah, y tener un libro, un libro de recetas de Alex Odoherty, qué bueno. Bueno, no, de mi madre. ¿No te han dicho de ir a Masterchef? Te lo voy a contar. Me han llamado dos veces para hacer la prueba y me han cogido cero. ¿En serio? Ah, ha llegado al casting y por qué, ¿qué motivo te han dado? No, bueno, ellos hacen, todos los que van allí hacen una horita, una prueba, la que hacen una, luego eligen según sus criterios. Me fliparía verte e ir. ¿Tú irías a Gabriel, a Masterchef? Sí, gran fan de Masterchef. Yo creo que tú no tendrías ningún problema para entrar. Yo me imagino que a mí buscan perfiles más televisivos, ya no sé, la verdad, porque yo las dos veces que hice, hice dos platazos que te cagas, primero uno dice las papas con choco y las tortillas de camarones. Pero yo creo que no quieren, creo que buscan otras cosas. Sí, 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 y lo veo claro, luego lo veo claro cuando veo el casting, que sea que siente que a lo mejor algún día tiene cabida por lo que sea, pues allí podrás hacerlo. Algún día entras fijo, iré contigo. Has dicho alguna vez que la cultura es sanadora, que es un arma sanadora. ¿A qué te refieres? Porque la cultura es necesaria, porque todo esto surgió a raíz de algunos comentarios que escuché, ni siquiera sé de quién, cuando decían esto de que la cultura era un simple entretenimiento, ¿no? Y, o sea, es muy fácil demostrar que no. Cualquiera puede, cualquiera podría nombrar una canción, un libro, una película que le ha mejorado a la vida. Aunque sea, desde partiendo de algo tan simple como despertarte por la mañana y sentirte muy mal por lo que sea, poner la radio y que suene tu canción o esa canción que te ha, como mínimo, alegrado ya la mañana o que te ha dado ganas de seguir para adelante, ese pequeño detalle pues ya podemos seguir subiendo. Cualquiera podrás decir películas que le han cambiado la vida o un libro, el que haya leído alguno que le haya cambiado la vida, de verdad, o sea, para bien y mucho. Entonces, yo lo vivo, joder, como espectador y como artista. Las expresiones, mira, para mí lo mejor que me pueden decir un espectador siempre ha sido gracias y que es lo mejor que digo yo cuando soy, cuando a mí algo me ha conmovido, me ha gustado mucho porque a mí me gusta mucho ser espectador, casi más que ser artista, no lo sé, de verdad no sabría decirte en qué términos, casi a 50, por así decirlo, pero cuando algo me ha emocionado yo he tenido que ir a esa persona y decirle gracias, gracias por haberme hecho vivir esto que me ha hecho vivir en esta hora y media, en estas dos horas, gracias, o por toda una obra que me haya llevado, sea cómico, actor, lo que sea. Por eso valoro tanto cuando alguien viene y me lo dice, por eso valoro tanto cuando veo esas caras de gente ahora, por ejemplo, que estamos haciendo de Hall, da igual, pues, llevamos 11 años y la gente viene y repite y entonces te viene y te abraza y te dice gracias por, ¿cómo cuantificas eso? ¿sabes? Por eso la cultura es necesaria, politizar la cultura me ha parecido siempre terrorífico, ¿sabes? Porque me gustaría que fuera otra cosa aparte. Oye, Alex, hay una pregunta que yo siempre hago que es más para mí que para nadie más, que es para intentar sacar ideas, ¿cómo se arregla esto entre España y Cataluña? Me gustaría poder ayudarte mucho, la verdad, pero igual es un poco lo que te he dicho antes, yo siempre he visto que el diálogo igual es la única opción, yo creo, la verdad, porque a mí particularmente me gusta mucho Cataluña, la verdad, y yo aquí no tendría nada que votar si se diera esa opción, que también me ha parecido en un momento dado que podría ser una buena opción si realmente fuera se plateara, pero es un tema que me parece que no sé si tiene solución, la verdad, para que todo el mundo quedara contento, pero bueno, os deseo buena suerte. Arturo Valls. Hombre, para mí es un ejemplo. Vigo Mortensen. Hostia, es... Compañeros tuyos todos. Sí, señor. Para mí es un ídolo y es un amigo. Para mí es el ejemplo perfecto de estrella de Hollywood. Paco León. es uno de mis más admirados compañeros. Gonzalo de Castro. Hostia, tío, es el payaso más grande que he visto en mi vida. Silvia Abril. Silvia Abril es otra gran payasa. Anabel Alonso. O sea, Anabel Alonso es una todoterreno absoluto y además le admiro mucho todo el valor que tiene en Twitter. Broncano. Hostia, tío, es un salvaje y un canalla que lo ha hecho muy bien. Pablo Motos. Pablo Motos le conozco menos, la verdad, pero creo que tiene mucho mérito lo que ha conseguido la tele. Tony Cantó. Hostia, le admiraba mucho. Kichi. El Kichi me cae muy bien, la verdad. Teresa Rodríguez. Me cae mejor. Pedro Sánchez. Buena suerte. Buena suerte. Feijo. Hostias, tiene gafas. Yolanda Díaz. Pues Yolanda Díaz me caía bien también, la verdad, y no es que me caiga mal ahora, no sé qué pasó con Yolanda Díaz. A mí me prometía bastante la verdad. Y yo no sé si se lo cargó ella sola o fueron otros. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, la verdad es que lo podía haber incluido en esto de laboratorio que hablábamos antes, la verdad. En ocasiones me fascina en su facilidad para responder a las cosas. Y en realidad he coincidido con él en algunas cosas y en otras. Alex o Doherty. Pues sigo intentando ser un buen payaso. Alex o Doherty se hizo famoso en Cámara Café. Digo. ¿Vale? Nuestro The Office ibérico. Sí. Es verdad. The Office ibérico. Que si algo nos ha enseñado esa serie es que cada uno podemos encontrar nuestro doble dentro de una oficina. Entonces, yo he pensado, vamos a coger el personajillo famoso y vamos a sacarle a ver qué papel interpretaría dentro de una oficina cualquiera en el día a día. ¿Vale? Por ejemplo, Pablo Iglesias. ¿Quién sería dentro de una oficina? A mí se me viene la cabeza de mantenimiento. ¿Por qué? No lo sé. Me lo imagino con un destornillador y un mono. Yo, Pablo, con todo el cariño el chapas. Siempre hay un chapas. Que lo arregla todas las cosillas, ¿no? No, no. El compañero chapas. Ah, que te da la chapa todo el rato. Chapas y que aunque no está bien pero bueno, aunque te obligaran a ir en traje, yo puedo dejar de trabajar en una oficina de 10 años y me obligaran a ir con traje. El que no se pone traje o la corbata no se la pone. El que va remangadito. O va con un traje mal a propósito y luego te explica la problemática que hay en Indonesia con los monos. El que se lee en los libros de instrucciones, ¿no? Eso es. Yo he pensado estos dos a ver si os encaja alguno. Ahora me decís qué opciones os gusta más. He pensado el enlace sindical que siempre convence a todo el mundo para liárselo al jefe pero al último momento se pira y deja el marrón a los demás. O el secretario porque no es el jefe jefe pero al final lo acaba controlando todo. ¿Cuál crees que encaja más? Yo creo en enlace sindical. Tú dices enlace sindical. El enlace sindical, sí. No, pero en este caso con conocimiento de causa seguramente sería el que se pringaría hasta el final. O sea, no, el enlace sindical este es que no te coge el teléfono. Te cogería el teléfono. Este cogería el teléfono. Sí, sí, sí. A ver, Pedro Sánchez. Hostia, yo pensé que ya había pasado lo peor pero no, has llegado tú. Pedro Sánchez, ¿quién sería en el...? En una oficina. ¿Quién podría ser? El que echaron pero vuelve. El que echaron pero vuelve, esa buena. El que echaron pero vuelve. Pedro Sánchez es el guapo que cuando entras te crees que va a durar dos días y que no va a hacer nada y tal y de repente no sabes cómo es tu jefe. ¿Qué ha pasado? Yo he pensado puede ser o el que te pide el informe con una sonrisa que eso su poder es dar como malas noticias pero con una rosita en plan mira qué guapo que soy y te vas a joder o el que va de guay pero es amigo de los jefazos. Tú confías en él hasta que un día deja de tomarse el café contigo para tomárselo con el comité de empresa. ¿Quién piensas qué? Esa buena, esa, esa. Tú dices eso. Yo también. El que va de guay pero es amigo de los jefazos. Esa, esa. Un día llevaba chaqueta de pana pero... Peor. Es el que se tomaba cañas contigo rajando de los jefes y un día lo ves con los jefes de jefe y dices me cago en Dios. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué ha pasado aquí? Isabel Díaz Ayuso. Ah. ¿Quién podría ser en una oficina? Ayuso. Bueno. La que le prende fuego. No lo sé. ¿Quién podría ser? Os voy a dar mis dos. Sí, por favor. Y me elegís, ¿vale? Por un lado he pensado la jefa que viene de fuera. Nadie entiende qué dice ni nadie entiende qué propone pero hay que hacerle muchísimo caso porque si no te echa de una patada. O la jefa de comunicación. Es verdad que da miedo y que nadie la aguanta pero si está donde está es porque con el exterior de la oficina comunica como nadie. o no os mola ninguna. Esa. Yo para mí esa porque te gusta más o menos comunica. Sí, sí. O sea, esto no se lo podemos quitar. Pero podemos añadir que empezó de becaria. ¿Tú sabes cómo empezó? No. Ah, bueno, con lo de las redes sociales. Con lo de las redes sociales llevándole el Instagram del perro Esperanza Aguirre. Era Esperanza Aguirre o Cifuente. Pero hay como cierta controversia con esto porque ella lo ha negado. A mí me han dicho que es mentira. Ay. No se sabe. Hombre, no. Era bastante buena la historia. Sí. Lo que sí que es cierto es que tanto a Almeida como a ella los pusieron en esas elecciones que ya no se acuerda porque el PP no tenía a nadie y porque venían de una etapa de corrupción absoluta y tal y se pensaban que iban a palmar estrepitosamente y eran los únicos dos que pudieron colocar y no les daban un duro a nadie por ellos y ganaron. Bueno, ganaron. Pudieron gobernar. Ya, ya. Y ahí míralos. Tanto uno como el otro. Y ahora les tienen que hacer reverencias. Y ahora tienen que hacer reverencias. Bueno, vamos con el último. Va. Gabriel Rufián. Opay. Hombre, ¿quién sería Gabriel Rufián en la oficina? Alegado Jerti. Míralo. Sería el majete que acaba diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. Vaya por Dios. ¿Y tú quién crees que serías? He estado 10 años trabajando en una oficina. ¿Quién era en esa oficina? El infravalorado. ¡Hala! ¡Anda! Yo he pensado el de recursos humanos porque era lo que tú serías en una oficina si no te dedicara a la política porque estudió para eso. Sí, sí. Es verdad. O sea, tú eres graduado en recursos humanos o el responsable de comercio internacional porque está en un país que no es el suyo intentando que compren su producto. Toma. Toma. Hay así la afina, ¿no? ¿Quién crees? En realidad ese está bastante bien. ¿El responsable de comercio internacional? El primero. Recursos humanos. El de las malas noticias. El de las malas noticias. ¿Qué hace uno de recursos humanos? Siempre me lo he preguntado yo. Yo me he dedicado a hacer entrevistas de trabajo para procesos de selección. Es como un casting. Ah, bien, bien. Básicamente. Anda, director de casting. Al fin y al cabo, por eso, llevas haciendo entrevistas toda la vida. ¿Sí te da bien? Uff, sí. ¿Sí? Ha, 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 ha.